La idea de ticket surgió a pocos metros de aquí cuando en el Inopia yo de camino a casa pues giraba con el coche y veía este local en alquiler y decía qué maravilla, qué maravilla, si algún detuviese esto. Por un lado tenemos una decoración que es más la Barcelona, la Barceloneta en concreto, el barrio de la Barceloneta, el barrio de pescadores, con el trencadís, el suelo de mármol, tenemos las barras, las mesas, las lámparas, un poco, bueno, pues reminiscencia marina, podríamos decir, y por el otro donde nos encontramos ahora era un poco la idea de recuperar en las fiestas de barrio, en las calles, cuando se ponían las mesas en medio y pues toda la gente bajaba la comida y pues la gente comía y bebía y en ese ambiente informal que creemos que es donde se tienen que mover las tapas, pues la finalidad es que la gente lo pase bien. Los espacios, de todas maneras, los cuatro espacios que hay vienen condicionados a la velocidad. Sabíamos que, no solo a nivel estético, sino que sabíamos que el tapeo es importante ser rápido. Entonces, lo que conseguimos con esto es que cuando el camarero lanza diferentes platos, esos platos van a diferentes espacios, con lo cual, él tiene diferentes opciones a su vez para poder elegir uno u otro y servir al cliente de la manera más rápida. Estamos hablando de 12, 16 platos, con lo que, si cada plato tarda 10 minutos, estás hablando ya de 3 horas. Ya están 3 horas, pero por otros motivos, porque la gente está a gusto, cosa que nos gusta, y no marcha. Quiero que la gente, cuando entra aquí, entienda que esto es cocina española actual, cocina catalana, porque yo soy catalán, y sobre todo que se la coma. El contacto, como puedes ver, nuestro con el cliente es muy directo, entonces cuando a alguien no le gusta, lo pasamos mal. Y ese miedo, pero a la vez ese condicionante, me ha guiado a la hora de seleccionar los platos que hacemos, y sobre todo los productos. Sabes que si juegas con casquería vas a tener una serie, tenemos un 40-50% de extranjeros. Pues tienes que darle un poco de todo y para todos, a la vez también que con los tradicionales y con los menos tradicionales. En este año y medio, sobre todo lo que ha cambiado es el equipo. Hemos logrado, he hecho un equipo espectacular. Claro, una cosa son tus ideas, luego la dificultad de llevarlas a la práctica. Ahora ya nos encontramos en un, éramos antes un bebé, ahora ya somos unos adolescentes que quieren comerse el mundo, hablo como grupo, y eso es lo que ha cambiado principalmente. Entre comillas, una cierta madurez, y ya sabemos bien lo que hay que hacer, pero todo necesita un tiempo.